Ante todo esto hay como que muchas dudas, ¿no? Por tanta información que no se sabe si alguna es veraz o no. Entonces se me hace muy bien porque pues tanto nosotros como trabajadores como la gente que nos visita pues tiene muchas dudas. Estamos yendo a muchos lugares, están yendo nuestros inspectores, estamos dejando información y pues a los lugares a donde no nos dé ahora sí que tiempo de ir, pues bueno, les estamos dando recomendaciones como tener gel antibacterial para todos sus comensales, no tener puesto el servicio en las mesas sino que hasta que se siente el comensal ponerles el servicio, tener agua con cloro y unos trapos para que en cuanto se sienta también el comensal limpiar la mesa, limpiar las sillas, que haya suficiente espacio por lo menos un metro de distancia entre persona y persona, pues evitar el contacto, ¿no? El saludo, el abrazo, el beso, el tener suficiente jabón en el baño, ya que el jabón es más importante ahorita que el gel. Pues lo que nos está marcando la Secretaría de Salud, que estamos en fase 1. Entonces están haciendo las medidas pertinentes en cuestiones nuestras que son el ramo de restaurante, restringir la cantidad de gente en la capacidad. Estamos aún, restringimos el 30% de nuestra capacidad, hemos alejado las mesas así como nos los han pedido. Nuestro personal se ha capacitado en cuestiones de higiene, en cuestiones de medidas preventivas. El ejemplo claro está el acercamiento que ha tenido el ayuntamiento en este momento con nosotros. Venir a platicar con todo el personal, tanto de servicio como de cocina, y certificar al mismo tiempo que se están haciendo las medidas preventivas. Córdoba brilla contigo.